Una de las principales barreras de Japón es el idioma. En los años 50 algunos miembros del Opus Dei comenzaron en una población llamada Ashiya, una escuela de idiomas que ha sido pionera en el país. Actualmente numerosas universidades y centros académicos emplean su metodología. En Seido se han unido personas de muy distintas clases sociales y han surgido otras actividades formativas relacionadas con la fe católica. Gracias por ver el video.